Ornella Yacomi desde Córdoba En la mañana de Juan Domingo, buen día Buen día Martín para vos, para todos los compañeros que están ahí y para toda la audiencia Dale Bueno, lo que les traigo hoy por ahí es un tema que hace ya bastante Que me venía haciendo ruido, que es el tema de la violencia laboral y la salud laboral Voy a estar hablando ahora Y todo esto viene con la acción porque veía ¿Hola? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí Bueno, perdón, estoy con unos desperfectos técnicos hoy en cuando Ahí se te fue la voz Y bueno, este tema viene porque veía viendo noticias por ahí que hablaban sobre el estrés laboral Sobre un nuevo fenómeno que se llama burnout, que es el agotamiento, digamos, profesional Y yo lo chequé interesante todo esto Y cuando empiezo a indagar Hablar de salud laboral es un tema que ya está en pugna desde el 2000 Cuando la Organización Mundial de la Salud habla, digamos, de la necesidad de rediscutir la salud laboral Porque se considera que el estrés es una pandemia Es una epidemia, perdón E incluso este artículo que es del 20 de noviembre de 2005 y viene de un medio hegemónico Habla también de un congreso iberoamericano que se lleva de medicina del trabajo Donde se habla de enfermedades profesionales y otras que el trabajo empeora Entonces, de repente nos encontramos con situaciones que existen Que no son nuevas y tienen que ser solucionadas Y también la falta de conocimiento que hay, digamos, sobre salud laboral Y ausencia de una mentalidad de prevención Y yo digo, che, qué loco esto, porque este artículo es del 2005 Hoy por hoy cada vez más medios hablan de lo que es el estrés laboral De las prevenciones y de distintas situaciones Incluso cuando yo reviso los antecedentes, obviamente En cuanto a este síndrome de agotamiento personal que es el burnout Este ya viene desde la década del 70 para referirse a un estado mental negativo Y a un estrés crónico Diferenciándose del estrés laboral Que se considera una respuesta psicológica, fisiológica De comportamiento de un individuo Que se quiere o intenta adaptar y ajustar a distintas presiones internas y externas Eso en cuanto a antecedentes Lo que a mí me llama más la atención Es que en ningún lado se considera, digamos, los estímulos laborales que recibe un empleado Y que incluso en el Ministerio de Trabajo Que hay un balance muy bueno Que es un balance que se hace del 2020 Y del 2021 Donde se habla de reconocimiento de implementación De las políticas del empleo Y con perspectiva de género Se empieza a abordar, digamos, lo que es la violencia Obviamente desde el empleador hacia el empleado Lo cual me parece por ahí que Tajar, digamos, la violencia a ese único vínculo Me parece muy restrictivo Siendo que no hace falta ser sociólogo Para darse cuenta que Hoy hay una multiplicidad de violencias En el ámbito laboral Que no únicamente están Desde esa línea que se fija Que es empleador-empleado Y lo que a mí más me llamó la atención de todo eso Porque obviamente que hay una definición de violencia laboral En este trabajo que es un balance metodológico Sino que no se considera violencia Al estrés laboral O al burn out Este síndrome que se da Entonces digo ¿Cómo puede ser? Y llamo a la reflexión Y que fue lo que a mí Me lleva a hacer hincapié en este tema de salud laboral ¿Cómo puede ser que no consideremos Todos los estímulos negativos Que se dan en los ambientes de trabajo Y que exceden ese vínculo empleador-empleado Sino que muchas veces también Entra el rol, digamos Y más que nada Cuando uno hace por ahí atención al público Ese tercero Que también puede generar Situaciones de violencia en el ámbito laboral Entonces fue algo como que Estoy investigando Y que inclusive Estoy leyendo bastante Y me he comunicado con Un sindicato Con el cual me dio Una respuesta escueta Que en cuanto a salud laboral Yo tengo derecho como empleada A sacar una carpeta médica Si no me siento bien Lo cual bueno Mi pregunta iba un poquito Más allá de eso Así que bueno Eso es algo que Estoy analizando Y que me parece que Es hora de que empecemos A hablar de lo que es La salud laboral Y más que nada En este sistema Que únicamente espera La productividad del empleado Está bien Es un lindo tema Para empezar a desarrollar Nosotros lo hemos hablado En algún momento Con el chino Bueno Ahora me olvidé el apellido del chino Pero que es sociólogo Y que estuvo trabajando En todo el tema laboral Y me parece muy interesante Empezar a abrir ese tema En las condiciones de trabajo Nosotros hemos trabajado Sobre las condiciones De las cárceles Y el sistema de tortura Y de degradación De las cárceles Pero también podemos Pensar en el sistema De opresión De los trabajos Algunos trabajos Sí Más que nada Porque por ahí Viste la discusión Yo veía que viene Versando En la cuestión salarial Que si bien Me parece que es fundamental Pero digo bueno ¿Por qué no dar lugar Y empezar a discutir algo Que de hecho viene Desde el 2000 Pasaron 22 años Digo ¿Y cómo puede ser Que los problemas Sean los mismos Que no haya información Porque la realidad Es que vos buscás Información Buscás Y es muy complicado Digamos Tener acceso A lo que es Salud laboral Netamente Y más que nada Cuando vos sos empleado Obviamente que no va a venir Tu empleador A decirte Bueno Tus derechos son estos Porque lo que menos se quiere Es que vos conozcas Cuáles son tus derechos Porque ahí empezás a exigir Eso es una manera Ornella Muchísimas gracias Te encontramos En el concierto En San Luis De los fundamentalistas Una alegría Acondicionada Una alegría La verdad Un cariño a los viejos Una fiesta Bueno Un beso enorme Para vos Martín Todos los compañeros Y la audiencia Muchas gracias Hasta luego Ornella Giacomini Desde Córdoba La mañana del domingo Con Martín García Hay que ir persuadiendo Si es preciso De a uno Para que cada uno Sepa sacrificar Un poco de lo suyo En bien del conjunto Predicamos con el ejemplo Que es la mejor De todas las prédicas De todas las prédicas Gracias.